Hola soy Woody. Estoy muy triste de lo que me pasó, te lo contaré desde el inicio. Todo comenzó cuando yo estaba hablando con señor cara de papa, y le pregunté que donde estaba Rex, no lo veía en ningún lado, él me dijo que ayer lo vio enojado, le pregunté que le pasaba y solo me miró con unos ojos de odio y se fue, de repente escuché un grito. Yo con Woody fuimos y no podía creer lo que veíamos, estaba un soldado muerto, no lo podía creer, lo peor es que se estaba quemando, señor cara de papa se asustó y les dijo a los demás, yo vi a lo lejos a Rex sonriendo y en una hoja decía voy por todos, yo me espanté, le conté a el señor cara de papa y él me dijo que no veía a nadie, yo miré y no había nadie, pero me atemoricé porque escuché otro grito. Vi y era señora cara de papa muerta, señor cara de papa lloró, yo me asusté vi de nuevo a Rex, y solo nos miraba con una cara que me asustó, no pude dormir tanto, pero oí otro grito. Se me congeló la sangre, decidí ir a ver con vos y quedé impactado con lo que vimos, y captamos al señor cara de papa muerto, con la señora cara de papa y había una nota atrás, vos solo se congeló, yo volteé, y era Rex, y decía voy por ti te lo dije, vos le tiró un puño y yo le tiré con mi látigo, logré amarrarlo, él solo con su cola la rompió, los dos nos asustamos y él sonrió, y escapó, nosotros lo seguimos y salió al patio, llovía muy fuerte, repentinamente apareció un rayo, con su luz alumbró todo, y ya no estaba Rex, yo con vos nos fuimos ya que nos estábamos mojando mucho, en la mañana siguiente, la gente se culpaba, yo con vos explicamos todo, y luego se escuchó otro grito, todos fuimos y no se podía creer lo que se veía, Andy ya estaba cansado de eso, además tenía miedo fue a ver, y un poco de la casa se quemaba, intentó apagar el fuego, pero no se podía, y también intentó echar agua pero Rex casi le apuñaló un cuchillo, él lo esquivó y lo pateó fuerte pero Rex escapó, el fuego empeoraba, así que Andy llamó a su hermana Molly, y le dijo que tiene que alistar sus cosas, pero Molly estaba siendo atacada por Rex, de repente Andy lo pateó muy fuerte, y se fue volando mientras que él se reía maniáticamente. La madre vino del trabajo, y se asustó, porque media casa se quemaba, ella entró pero se topó con Rex, ella lo pateó a una esquina, pero antes Rex le clavó un cuchillo en la mano y ella gritó, mientras Rex se reía. Después Molly la llevó afuera de la casa con sus cosas, mientras Andy llamó a 911, y a los bomberos, salió de la casa con sus juguetes y sus cosas, antes de salir, en la puerta había Rex con el señor Tableta, diciéndolos encontraré y los mataré. Yo me asusté, hasta que se escucharon las sirenas y los bomberos, los bomberos nos ayudaron a llevarnos al médico, inesperadamente se escucharon disparos y gente gritando de dolor. Rex había empujado a algunos policías al fuego, mientras otros fallaban al disparar, después de todo pasó algo inesperado, escuché una explosión. ... ... ...